...que le dio la presentación oficial a su nuevo espacio. Así que después charlamos todos eso. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Avanzando día a día con la desregulación? Tratando de ser un intelectual de Miller. Miller, lo llamaban así Miller. No, porque me parece que Javier recibió ese mandato tan fuerte de la gente que estaba un poco cansada, cansada con el déficit fiscal, cansada con la inestabilidad macroeconómica, cansada con todas estas regulaciones que realmente le entorpecen. Bueno, y esa es una tarea, Eduardo, va a ser una tarea de mucho tiempo. Lo importante es seguir avanzando todos los días, seguir avanzando en la misma dirección y poder, digamos, marcar un triunfo, aunque sea chico o más grande, todos los días. O sea, imagínate, por ejemplo, si te dijera que la semana que viene por ahí ya no tenés que ir físicamente a un registro automotor para hacer el trámite. Maravilloso. O, por ejemplo, que se viene quizás una de las reformas más importantes que vamos a ver implementado en estos meses, que es la reforma laboral, habilitada, si querés podemos charlar un poquito de eso y te puedo contar, habilitada, habilitado por la ley bases. Ah, habilitado por la ley bases. O sea, es la reglamentación del capítulo laboral. La ley base ya más o menos se está terminando ya de reglamentar, falta el capítulo, te diría, falta el capítulo laboral y el capítulo de energía. Bien. El capítulo laboral, estamos a días de que se dé a conocer. Bueno, hablemos de eso. Hablemos, hablemos. Y tiene una cosa, para mí una parte que es como maravillosa. ¿Qué es lo que va a cambiar? No, te digo, te digo. Hay puntualmente un artículo que habla, el título del artículo es el Fondo de Cese. El Fondo de Cese básicamente lo que permite es que las partes se pongan de acuerdo para de alguna manera diseñar la relación laboral. Un ejemplo histórico que tenemos en Argentina es la UOCRA, porque vos sabés que en la construcción la gente como que rota mucho, entonces se pusieron de acuerdo el sindicato con la patronal y diseñaron un sistema propio que lo que hace primordialmente es reducir la litigiosidad laboral y el Congreso básicamente nos permitió un mecanismo, me distraje porque me está llamando acá por teléfono, permitió... No, no, tranqui, 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 tranqui. Nos dio un instrumento por el cual nosotros le vamos a permitir que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo sobre cómo definir ese régimen laboral en su sector, que no va a tener que replicar lo de la UOCRA, porque la UOCRA es algo muy particular. Pero a mí lo que me parece que es interesante de esta reforma es que históricamente en Argentina el tema de la reforma laboral se interpretó como una cosa antagónica. O sea, están los que hacían la reforma laboral porque querían beneficiar a los empresarios, y estaban los que querían hacer la reforma laboral porque querían beneficiar a los trabajadores, como si fuera uno u otro, y que si uno gana el otro pierde y de qué lado te pones. Javier Mirey tiene otro concepto absolutamente diferente, que él nos dijo, solo se puede hacer una reforma laboral si es mejor para los trabajadores y es mejor para los empresarios. Porque acordate que hay un tercero en discordia, el tercero en discordia son la industria del juicio, la incertidumbre, los sobrecostos, que tanto trabajadores como empresarios tienen para ganar entre ellos de reducir, para dejar de sufrir. Entonces, el sistema que ellos van a tener que diseñar, ellos, no va a ser el gobierno el que va a definir. En cada sector lo van a definir los trabajadores con los empresarios. Ellos van a tener que ponerle inteligencia sobre cómo lo quieren hacer. ¿Eso lo van a hacer el trabajador individual con su patrón? No, es a nivel de la convención de la convención colectiva. Pero con un aditamento central. Que si la empresa individual, o sea, negocian el sindicato con la patronal. Pero si una empresa individual dice, che, esto que vos armaste a mí no... ¿Sabes qué? A mí no me cierra. No me va. Listo, no participo. Y un trabajador, si dice, che, esto que armaste a mí no me cierra, yo me quedo con la ley de contratos de trabajo. Entonces, eso, nosotros lo llamamos el opt-out. O sea, que podés optar por irte, ¿ok? del sistema. Eso lo que te asegura es que los que estén pensando arriba tienen que armar un esquema pensando... Que le guste al de abajo. Que le guste al de abajo. No pueden armar un esquema con comisiones. No pueden tocar la plata, nada. ¿Y por qué se funciona el de la UOCRA? Porque tengo entendido que Martínez con Miley se reunió varias veces. Sí, sí, sí. Y Miley quedó encantado con ese sistema. No, no, pero ese sistema, Eduardo... ¿Por qué no se puede replicar? No, si quieren replicarlo, pueden replicar eso. Pero lo que digo es, tened presente lo siguiente. La UOCRA, la construcción, es un régimen, digamos, en una situación laboral, vos trabajás en una obra, la obra dura un año, un año y medio, después vos te dejás esa relación laboral, te vas a otra, quizás te vas en otra compañía, etc. Entonces, la industria de la construcción es muy particular, porque tiene un nivel de rotación y requiere una solución particular. El obrero de la construcción se lleva como una mochila, lo que ya arregló con el otro y se lo lleva a la otra compañía. Es como que tiene, el ingreso que tiene la transición está como prepagado, porque todos... Ahora, si vos decís comercio, comercio no tiene para nada la rotación que tiene la construcción. Entonces, lo que hay que diseñar en comercio es totalmente diferente. ¿Lo va a diseñar el gobierno? No, lo van a diseñar con los empresarios. Pero, ojo, siempre, esto es clave, siempre teniendo en cuenta que el de abajo, si no le gusta, no es reen. Si el de abajo, la empresa, el comercio, el trabajador... ¿Cómo arregla? ¿Directamente con el empresario? No, 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 deciden seguir, digamos, con la ley de contratos de trabajo. Ah, ok. Pero, digamos, es muy importante que sepan las partes que están negociando que si ellos no hacen algo bueno, no va a funcionar. Lo primero que dicen los que dicen representar a los trabajadores es que, en realidad, con estas reformas que intenta Milay y usted, es que va a haber más despidos. La gente las van a tirar a la calle, las van a despedir, no les van a pagar indemnizaciones. ¿Usted qué conteste? Contesto que nadie está obligado a hacer nada. Si querés quedarte en el sistema actual, te quedás en el sistema actual. Pero les damos la oportunidad a ellos de diseñar un sistema que sea mejor. Y ese sistema que es mejor, ¿por qué es mejor? Repito, porque en realidad vos haces una relación laboral más estable, más cuidada, sin tanta incertidumbre, sin tanto juicio laboral, sin tantas contingencias. Entonces, yo diría, va a tener que ser algo que sea mejor para el trabajador. Va a tener que ser mejor para el trabajador. ¿Y esto va a crear más empleo? Porque si no, Eduardo, no lo va a... ¿Y esto va a crear más empleo? Yo creo que es la reforma más importante. Porque, fíjate, por ejemplo, tomemos de nuevo el ejemplo. La construcción resolvió este problema. Si la construcción no hubiera tenido la capacidad de generar este sistema, hubiera tenido la litigiosidad increíble, porque todo el mundo está cambiando de trabajo y con juicios laborales cada año, hubiera habido mucha menos creación de empleo en la industria. Entonces, obviamente que esto va a permitir relaciones laborales mucho más sanos, mucho menos costosas, en el sentido menos costosas de juicios y costos ocultos, que va a permitir pagarle mejor a los trabajadores, pagarles quizás incluso una mejor indemnización a los trabajadores y menores costos a las empresas. Entonces, repito, solo el sistema va a caminar si ambas partes sienten que están mejor. ¿Qué otro punto de la reforma laboral usted destacaría? No, bueno, tenés temas de registración, tenés temas de los trabajadores independientes, creo que eso es un poco lo que más le molesta al sindicato, que es el trabajador que tiene, digamos, una pequeña suerte como de pequeña pyme y contrata a algunos trabajadores. Entonces, eso lo va a poder hacer de una manera relativamente... Un primer, un electricista que tiene dos ayudantes. Claro, que tiene dos, tres ayudantes. Entonces, va a poder contratarlos de una manera más tranquila en términos de los pasivos laborales que establece esa relación y me parece que eso también lo va a incentivar a él a tener más... Pasa, ¿no? Que uno trabaja... No, mirá, no quiero contratar, es un lío, etcétera. Bueno, esto va a permitir que esa relación sea mucho más, en la segunda medida, previsible. Es que hoy las pymes no... Lo he charlado mucho con empresarios pymes. No quieren tomar un solo trabajador. Porque es un dolor... Es un riesgo. Iba a decir de huevos. No, es un riesgo. De cabeza. Exacto. Estás usando el latín como el presidente. Exactamente. Hablo en un francés muy antiguo del 1200. Sí, pero es que es demasiado riesgoso. Entonces, lo que vamos a darles la oportunidad a las pymes. A mí me parece increíble esta idea de que el presidente siempre... Sus reformas son más libertad, más capacidad de la gente de encontrar aquellos puntos donde pueden estar mejor. Y me parece que va a ser súper interesante ver cómo son los... Porque, por ejemplo, también ellos podrían decir, mira, lo único que hacemos nosotros es definir la naturaleza del contrato laboral para reducir la incertidumbre y después se sigue pagando la indemnización de la ley de contratos de trabajo. Pero también podría ser. O sea, van a tener total libertad para definir un marco mejor. Entonces, imagínate, eso sí es como interesante, ¿no? Nos sale de las antinomias, nos obliga a hacer reformas que son buenas para las dos partes. Y, bueno, eso es la agenda de la libertad. Es la agenda de la libertad. Es decir, mira, te dejo hacer eso. No te encorseto en una ley que es igual para todos. Te dejo buscar para vos qué es el esquema que vos más necesitas. Bien. Usted me dijo que otra de las reformas que vienen es esto del trámite del registro automotor. Bueno, es un pequeño... Me vine para darte un pequeño anticipo. Pero, digamos, son parte de las cosas que estamos... Es algo que le pasa a la gente cotidianamente. Sí, sí, estamos. ¿Cómo va a ser el sistema? La semana pasada nosotros hicimos una reforma que, bueno, a veces vos lanzás algo y después lleva un tiempo hasta que el mercado lo toma, lo observa, etcétera, que fue un cambio en la ley de firma digital, ¿no? Entonces, la firma digital es la que permite que vos firmes cualquier documento, como si lo firmaras en papel. Y esa firma digital tenía un mecanismo muy complejo que hacía que vos no la pudieras, por ejemplo, sacar desde tu casa. Tenías que ir a una oficina, entonces nadie lo hacía. Entonces, eso nosotros la semana pasada agilizamos ese proceso. Ahora vas a poder... Entonces, ahora lo que tiene que hacer es el sector privado tiene que decir, bueno, yo te ofrezco la firma digital, ¿no? Entonces, el día que... Y lo puedas hacer de tu casa, simplemente con una verificación, viste como cuando abrís... Existe algo que se llama DocuSign. No, bueno, claro, pero el DocuSign en realidad es equivalente a una cosa que se llama la firma electrónica, que es que, en un papel, pones tu nombre. La firma digital tiene como una doble autenticación. Entonces, en un momento vos te registras... Esto es la justicia argentina, ¿no? Entonces, vos en un momento te registrás, pero el problema... Que no es un problema eso, Eduardo. Y la verdad que es bastante... La verdad que funciona bastante bien, porque después te bajás un programa en el celular y te da un token, etc. El problema es que no lo podías hacer desde tu casa. Entonces, como nadie te lo podía ofrecer para que vos lo hagas desde tu casa, entonces vos hago un trámite, vas a necesitar firmar, y entonces la empresa te va a decir, ¿sabes qué? Sacate la firma digital desde tu casa. Te sacas la firma, listo, firmás. Bueno, vamos a firmar un contrato de alquiler, listo, tenés firma digital. Sacate la firma digital en tal página, listo, te lo firmo, ya te lo firmé, etc. Lo mismo para comprar un auto, para comprar una casa. Entonces, por eso te hago esta pequeña introducción, porque eso fue como un paso previo que tuvimos que dar, para que cuando nos digas, bueno, hago un cambio registral de un automóvil, puedas hacer los de tu casa. Bueno, necesitaba el tema de la firma digital. Entonces, es como todo un edificio que se va construyendo. Yo voy a su concesionaria, me gustó un auto, me lo quiero llevar. Sí, o la compra-venta de un auto. Te voy a comprar el auto a vos. Entonces, los trámites los vamos a poder hacer. ¿Lo hacemos ahí por teléfono? ¿O por la computadora? No, no sé si por teléfono o por la computadora. Sí, inicialmente por la computadora. Así que nada, lo que te quiero decir es más allá de los detalles que ya también vas a poder hacerlo en cualquier registro. No vas a estar más, digamos, porque también este trámite lo puede ofrecer el propio registro, ¿correcto? Pero el tema es que antes vos tenías que ir a un registro, que era el registro de tu zona, ¿verdad? Vos vas a ir a cualquier registro, entonces va a haber competencia entre los registros. En fin, son maneras, digamos, de facilitarle la vida a la gente, abaratarle costos. Bueno, es en fin, es una tras otra, Eduardo, que vamos trabajando todos los días. Gaby, querías preguntar. Sí, gracias, Edu. Buenas tardes, Ministro. Gusto saludarlo. Una de las propuestas que tuve oportunidad de leer y que trascendieron de su trabajo, tiene que ver con modificar el régimen de la licencia a conducir, no solamente en cuanto a la obtención, sino en cuanto a la vigencia. Y ha habido, de los organismos, seguramente usted le ha llegado, de los organismos vinculados a las víctimas, de Badres Dolor, de distintas entidades, algunas críticas en cuanto a que muchos de los siniestros viales graves que hoy se producen tienen que ver con emisión de licencias laxas, si usted quiere. ¿Cómo piensa merituar eso en función? ¿De la libertad, pero también tener en cuenta lo que es la siniestralidad vial grave que tiene nuestro país? Sí, en realidad, si vos mirás los accidentes, los accidentes son por exceso de velocidad y por alcoholemia, ¿no? Que son, digamos, Argentina tiene una tasa de siniestralidad vial exorbitante. En gran medida, todas nuestras familias hemos tenido alguna víctima de mayor o menor gravedad. Argentina tiene un sistema de rutas que son como de mano simple. Entonces, los accidentes más importantes ocurren en los choques frontales, en las rutas, ¿no? Eso es casi como una trampa mortal, lamentablemente. Pero fíjate que el problema es el exceso de velocidad y la alcoholemia con el sistema de licencias que tenemos ahora, ¿correcto? O sea, eso está ocurriendo hoy. Y eso tiene que ver con lo imprudente que un conductor puede ser y no tanto por el proceso de emisión de la licencia. Nosotros en el proceso que estamos pensando, es un proceso donde la licencia va a ser, digamos... O sea, la licencia verifica que vos sabés conducir, ¿correcto? Exactamente. Entonces, partimos de la premisa. Esto, de cualquier manera, es como es en Estados Unidos. O sea, no es que tampoco estamos inventando una cosa muy exótica. Partimos de la base que vos no te olvidás cómo conducir, ¿correcto? Es como cuando aprendes a andar en bicicleta. Totalmente. No te olvidás andar en bicicleta. Por eso en Estados Unidos los requisitos siempre son más duros para aquellos que empiezan a conducir, para aquellos que sacan por primera vez el registro y no para la gente mayor. Claro. Bueno, bueno... Acá se tiende a creer que la gente mayor no sabe manejar y que los jóvenes sí. La gente mayor también típicamente es más prudente. Por eso. Los accidentes claramente están concentrados en los jóvenes, pero vos vas a tener que sacar el registro más o menos como lo sacás hoy. La única diferencia es que a los cinco años por lo que vas a tener que presentar es el psicofísico. Claro. Porque, digamos, lo que sí vos tenés que verificar es que la gente no tenga un deterioro en su capacidad auditiva. Claro. Pero no, digamos, volver a... De hecho, eso es lo que testean en la renovación. Entonces, eso es la verdad, que si vos tenés una persona que te puede certificar, un médico, un hospital, eso no es necesario que la persona se acerque al registro para hacerlo. Sí, ojo, tiene que enviarlo, ¿eh? Porque si no lo envía, se le cae la licencia. ¿Se entiende? Entonces, están los controles. Vamos a seguir con los controles, simplemente que vamos a hacer que los controles no necesariamente impliquen la presencia física de la persona, sino que lo va a poder hacer también, bueno, un poquito como hablábamos antes, de manera remota. Cuando vos llegás a los 60 años, volvés a la presencialidad, ¿ok? Más allá que, te repito, la gente mayor en general tiende a ser más cuidadosa, digamos, porque nada, ahí sí el deterioro en la capacidad auditiva, en la capacidad, listo, lo querés verificar, digamos, quizás en cito, entonces ahí volvemos. Pero entre los 20, o los 18, o los 16 realmente, que es cuando se puede sacar la primera licencia, y los 60, ya la gente no tendría que volver a sacar la licencia después de la primera licencia. Totalmente. ¿Doc? ¿Sí? Una pregunta para el Ministro, si me lo permite. Sí, claro. Vinculada con las obras sociales y el decreto de diciembre del año pasado acerca de la competitividad de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Sí, correcto. Que quedan a la par. ¿Eso está ocurriendo en este momento? ¿Va a ocurrir en algún momento? Bueno, no sé si me lo preguntás, porque yo justo ayer o antes de ayer saqué un tuit donde básicamente le recordaba a la gente que, o sea, el DNU 70 te liberó la posibilidad de que vos elijas cuál es tu prestador de salud. No sé si te acordás que Alberto Fernández había puesto como una restricción, o sea, vos llegabas al trabajo y por un año estabas como obligado a tener la obra social sindical. Exactamente. Bueno, Javier dice, no es con nuestra filosofía que la gente pueda elegir. Entonces, en el DNU 70, 10 días en la presidencia de Javier Miller, él deroga eso. Vos a partir de ese momento podés elegir con libertad quién querés tener. Pero también es cierto que, por ejemplo, en algunos casos, vos elegías a través de un intermediario. O sea, había gente que, qué sé yo, para coger un instinto, Osde tenías que traerlo a Naviero. Te digo, hay otros más, ¿ok? Pero te digo un ejemplo que es bastante conocido. Entonces, vos lo que permitiste es la posibilidad de transferirte de una obra social a la otra. Y lo que informamos el otro día es que está habilitada, esto la verdad que me parece que es importante que la gente lo sepa, porque la gente aporta 3% de su salario a la obra social y el empleador aporta 6%. Pero más o menos, si vos tenés contratado una obra social a través de un intermediario sindical o quizás tu intermediario sindical contrata una prepaga, ¿ok? Ese intermediario se lleva una tajada y esa tajada puede llegar a ser un tercio de tu aporte, el aporte personal, ¿ok? Puede llegar a ser un 1%. Es un pasamano, porque en realidad no tiene efectores. Un peaje. Por ejemplo, capitanes de... De navíos. De navíos. Sí, un peaje. Comisarios de abordo, claro. Entonces, vos en realidad, ahora hay una página en la Superintendencia de Salud, que yo puse el link el otro día en el tuit para la gente que nos está viendo puede ir a buscarlo, pero es en la Superintendencia de Salud de la Nación. Te metés y cambias. Directo. Un minuto. El trámite tarda un minuto. Entonces decís, ah, bueno, tengo esto con este intermediario. No, voy directo. Obviamente tiene que ser dentro de una... Un proveedor que esté dentro de lo que se llama el sistema de obras sociales que el DNU también permitió a las prepagas que se metan. Entonces, son unas 30 prepagas relativamente chicas que se han metido. Entonces, vos tenés que elegir dentro de ese sistema. No es que, como Swiss Medical no se metió, no podés ser. No adhirió. Pero podés elegir de manera... Y tarda un minuto el trámite para que vos hagas directo. Y entonces ahí, esa persona tiene que decirle a ese proveedor, mirá que yo te estoy mandando la plata directo. O sea, vos ahora estás cobrando más, ¿correcto? De mi aporte estás cobrando, si cobrabas dos, ahora cobrás tres. Entonces, y tendría que negociar a cambio de eso mejores prestaciones y mejores servicios. Ministro, ¿está al tanto de la guerra, me imagino que sí, de la guerra de las billeteras virtuales? Sí, más o menos, sí. De la fintech. Sí, sí. Imagínate. Mercado libre. Imagínate... Usted fue presidente del Banco Central. Yo cuando fui presidente del Banco Central, te cuento esto, arranco con esto antes de ir a tu pregunta. Era el momento que aparecían las fintechs. Exactamente. Y mirá la cosa loca que se producía. Se producía lo siguiente. Los bancos me venían y me taladraban el coco diciéndome, vos tenés que regular las fintechs. Tenés que regular las fintechs. Y yo le digo, ¿para qué? ¿Por qué tenés que regular las fintechs? Porque, digamos, no hay depósitos, nada. O sea, dejá que experimenten, que sean libres, que desarrollen sus negocios. No tengo ningún motivo para regular esto. Recién arrancaba Mercado... Todavía no estaba. Nosotros habilitamos el QR interoperable, los alias, ¿viste? El famoso alias de las cuentas, las transferencias gratuitas entre cuentas, etcétera. Entonces, estábamos desarrollando todo ese ecosistema y los bancos pedían regulación. Y vos sabés lo más loco de todo que las fintechs también nos pedían regulación. Porque en Argentina... ¿Sabés por qué se pide la regulación? ¿Por qué las empresas piden regulación? Porque en Argentina se le tiene tanto terror al Estado, tanto terror a que vos arranques un negocio y que un día venga el Estado y te diga, ¿sabés qué? No me gusta que estás haciendo esto. ¿Sabés qué? Te voy a regular y te voy a romper la mitad del negocio. Entonces, como la gente tiene tanto... le tiene tanto miedo al Estado que le pide una ley, pero no por lo que la ley hace, porque la ley es como donde el Estado dice, bueno, no te voy a tocar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, una ley especial para cuidarme a mí. Una ley donde el Estado se compromete a no, ¿cómo dijiste vos? Romperme las pelotas. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, ¿pero por qué? La Constitución te dice que vos podés comerciar libremente. O sea, si no hay una ley que te prohíbe, vos lo podés hacer. Ah, no, pero dame una ley que es mi paraguas protector contra vos mismo, contra el Estado mismo. Entonces, la FinTech me pedían que regule los bancos. Yo le dije, no regulo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Lo que tenemos hoy. Porque fíjate que se desarrolló el QR, se desarrolló el Mercado Pago. Mercado Pago hizo una cosa increíble, porque vos tenías la plata en los bancos, en caja de ahorro y cuenta corriente. Una inflación altísima. ¿Cuánto te pagaban los bancos? Cero. ¿Vos sabés que cuando yo llegué al Banco Central había una regulación que les prohibía a los bancos pagar? O sea, habían logrado que el Estado no les permitiera remunerar a sus clientes. Decime si vos, hay una cosa más cruel que esa. Entonces, eso obviamente lo sacamos, igual no pagaban. Viene Mercado Pago y te ofrece pagarte por tu dinero, que lo puedes usar como si fuera como una caja de ahorro, una cuenta corriente, una caja de ahorro con él. Y al mismo tiempo y te va pagando. Y eso obligó a los bancos. Fíjate lo que es la belleza de la competencia. Cómo la competencia transforma la mente del capitalista en algo que es beneficioso para el individuo. Entonces, los bancos hoy que te ofrecen. Te dicen, no, bueno, está bien, pasámelo a este fondo común de inversión, entonces tenés un retorno. Entonces, fue un ecosistema. Fue un ecosistema. Ahora hay una guerra entre modo y mercado pago. la verdad, te voy a decir lo siguiente. Así como en su momento yo defendí mucho de no interrumpir a que Mercado Libre entre porque pensé que iba a ser disruptivo y generó para mí todos estos beneficios increíbles, hoy los argentinos usan un tercio del cash que usaban cuando yo era presidente del Banco Central en términos reales porque ya la gente dejó de usar el efectivo. En su momento me acuerdo que el sindicato venía y ahora vengo, pero voy a lo que me preguntás, pero digo, el sindicato, la presión del sindicato bancario al Banco Central era no permitirle que saque los cajones, los cajones, los camiones con billetes porque la gente sacaba los billetes. Ahora ya se olvidó, eso no existe más, ¿me entendés? O sea, el billete máximo, hasta hace unos meses el billete máximo era de mil pesos, y no había problemas porque la gente se había volcado al pago de manera electrónica. Entonces, yo fui como un gran defensor de esa disrupción en el mercado. Ahora, encontramos un conflicto que es el QR, que nosotros dijimos el QR tiene que ser interreporable. Es que para los bancos hay un conflicto mayor todavía. Los bancos dicen, che, a mí me regulás Banco Central, pero a Mercado Pago no, regularlo a él cómo me regulás a mí. Error, error. Para mí un error es, si ese es el razonamiento, te digo, hay un tema de que Mercado Libre, que ahora sí es un jugador muy importante, su QR tiene que ser interoperable. O sea, que esa es un poquito la regulación. Entonces, como ahora, antes lo que se resistían eran los bancos, por ejemplo, a permitir las transferencias a las cuentas que no eran bancarios. Los bancos dicen que Mercado Pago es monopólico. Bueno, no, entonces, nunca puede haber una situación monopólica cuando vos podés competir con alguien, o podés entrar en un mercado. Pero, pero para el argumento es, vos en una industria podés tener un segmento regulado y un segmento no regulado. Entonces, vos decís, por ejemplo, yo voy a tener la plata en estas cuentas de Mercado Libre, voy a tener la plata en una cuenta en un banco. ¿Ok? Bueno, el banco es un banco que está regulado. ¿Qué quiere decir que está regulado? Y que tenés a alguien que está supervisando, que mira que el banco es solvente, que no vas a tener ningún problema. eso vale para los bancos. Tiene un sistema de seguros de depósitos, entonces, si el banco tiene un problema, vos sabés que va a haber un seguro. Bueno, perfecto. Y tenés uno que dice, yo lo hago libre de otra manera. Y si consigo clientes, consigo clientes. Y no tengo todo esto, ¿correcto? No tengo todo esto que tienen estos otros señores. Entonces, son como dos cosas diferentes. Vos tenés un segmento regulado y un segmento no regulado. Y pueden convivir. Eso realmente le pone presión al banco central para hacer una buena regulación, porque si la regulación es muy onerosa y es muy costosa y no genera ningún beneficio para el cliente, la gente se va a ir al segmento no regulado que va a ser más eficiente. Bueno, entonces me parece que perfectamente pueden convivir un sistema regulado y un no regulado y es casi como un desafío a la propia regulación del sector. Nosotros, por ejemplo, hicimos una cosa muy en ese sentido. No me quiero poner muy técnico, pero había como un instrumento financiero que se llama el Warren. No te preocupes, son las 7 de la tarde. No vamos a asustar a nadie. Pero solo lo podían emitir en Argentina empresas que estaban autorizadas. Y nosotros en el DNU dijimos, no, lo pueden emitir otro. Y tenés el regulado y te da la seguridad del regulado y tenés el no regulado y te da la seguridad o los beneficios del no regulado y vos elegís y es un boom el no regulado porque el no regulado llega más, es más ágil, es más eficiente, la gente lo compra, lo que los emiten no son truchos, no son cositortos, ¿me entendés? Entonces, me parece que hay que animarse, hay que animarse y no me gusta que los bancos estén como pidiendo regulación, regulación. O sea, quieren meterlos en el mismo corcet. No, no, ahí tenés otra persona que te compite con otras reglas y vos tenés que asegurarte que vos tenés un producto que es mejor. Vamos. Willy, ministro, ¿en qué estado se halla la reforma en el fútbol con las sociedades anónimas deportivas? ¿Ya está todo en la cancha? ¿Teme que se judicialice todo? Está todo en la cancha, para mí es un tema cerrado, no hay más nada que discutir, porque lo que ocurre es que hay una ley que se llama la ley del deporte en la cual funciona el sistema deportivo argentino, no sólo el fútbol sino las distintas federaciones. El cambio que hizo el presidente Milley a la ley de deportes es que antes eran sólo las sociedades civiles sin files de lucro las que podían participar y ahora el presidente Milley dijo que también pueden participar si así lo desean los socios empresas que tengan otra figura societaria en particular una sociedad anónima que tenga como fin el deporte eso y la ley de deportes dice que no se puede discriminar a ninguna entidad deportiva por la forma societaria que tiene se acabó la historia esa es la ley se acabó ya voy entonces si hoy un club de fútbol quiere hacerlo es decir sus socios eligen otra forma societaria directamente va a participar normalmente porque la ley así lo exige hay algunos clubes que hoy funcionan así bueno funciona como informalmente así no societariamente se habla de talleres se habla de defensa y justicia pero no conozco yo los detalles barraca central lo que digo es porque me puso esa cara porque de tapia no 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 porque me gustaría ver cómo es los puntos que saca barraca central relativo a sus condiciones objetivas pero no me voy a meter ahí no me voy a meter ahí pero lo que digo es en la ley de deportes básicamente como te digo entonces ha habido toda una discusión sobre el estatuto de si la AFA que la AFA tiene un año pero eso es absolutamente irrelevante porque no es que digamos esto va a ocurrir lo que se dijo Federico lo que se dijo es que se iba se puede llegar a intervenir la AFA el presidente acaba de decir eso y si interviene la AFA nos vamos de los torneos internacionales se terminó la selección lo que quiero decir es el AFA tiene un año para adecuar su estatuto pero no importa eso porque si un club por encima del estatuto de la AFA está la ley de deportes entonces la ley de deportes no impide que vos puedas no aceptar un club por la forma societaria si la AFA digamos si pasara que un club quiere organizarse de esa manera los socios eligen organizarse de esa manera y el club bueno estaría incumpliendo la ley así que bueno tendríamos habrá que ver ahí que se hace incumplir la ley sería desafiliarlo por ejemplo no se no se digo ahí habrá que ver que se hace con un club digamos con una federación que incumple con la ley ¿sabe que se dijo que bueno usted quiere la SAD por ejemplo usted personalmente porque quiere quedarse con gimnasia de grima que quiere traer una me escucho no te gracia eso pero lo escuchó si lo escuché pero que le pasa a este señor o sea nada soy hincha de gimnasia eso definitivamente pero me parece que tengo bastantes cosas como para ocuparme de algo así ¿Paulita? Sí, qué tal Ministro lo veo que está abocado a distintas áreas y bastante transversal en lo que es la gestión ¿siente que necesita esos cuadros técnicos que le está ofreciendo Mauricio Macri? Bueno a ver los equipos se van armando yo lo habría que armado un equipo extraordinario Martín Rossi que era el vice-rector de la Universidad de San Andrés decidió acompañarme como secretario de regulación Héctor Huisi es su subsecretario de regulación que trabajó en el gobierno de Mauricio Macri Tema telecomunicaciones Huisi No, no, no pero ahora está como subsecretario de regulación o sea que está trabajando transversalmente no particularmente ¿Tiene una cabeza? No, no, no los dos son extraordinarios tengo a Alejandro Tamer es nuestro subsecretario de transformación ex fundador de Despegar Maximiliano Fariñas que es un genio absoluto es nuestro secretario de transformación trabajaba conmigo muchos años en San Andrés en fin digamos uno por supuesto está consultando todo el tiempo digamos o sea conoce mucha gente siempre es receptivo a distintas opiniones pero bueno uno también arma su equipo nuestro ministerio es relativamente chico tiene que ser chico O sea que no No, no a ver Huisi yo era parte del gobierno de Mauricio Macri también así que me parece que no Escaputo también lo fue No, me parece que es una cosa que en algunos casos habrá alguna persona que uno puede traer o no me parece que uno lo hace en función de quién le parece que es el mejor equipo que puede armar Bueno y no me preguntaste nada de las jubilaciones Dígame No, me parece que ahí hay como una cosa como importante o sea el Congreso ha sacado un proyecto que yo digo o sea me parece que no se tiene que poder aceptar que el Congreso saque un proyecto que implique gastos sin generar los recursos porque muchas veces los recursos los autoriza el propio Congreso o sea ustedes los temas impositivos si vos haces un aumento del gasto del 1,2% del PBI que va a implicar o una motosierra impresionante o un aumento de impuestos los aumentos de los impuestos los dictamina el Congreso o sea es que los impuestos es más hasta tienen que empezar en la Cámara de Diputados esa es la especificidad a ese tema que le da el Congreso entonces a mí me parece que es una irresponsabilidad absoluta que el Congreso pueda bueno sí, claro el populismo durante muchos años muchos años tiene una droga que se llama máquina de hacer billetes exacto y me parece que están acostumbrados a eso entonces me parece que el presidente Milley lo que está queriendo transmitir es eso que eso no va más que eso es lo que la sociedad votó que no porque eso es lo que nos llevó a tantos años de inestabilidad nos llevó a tantos años de estancamiento es esa gestión tan dispendiosa tan irresponsable de los recursos pero además te digo es un proyecto vos sabés Eduardo que tiene artículos que no se entiende lo que dicen o sea Javier Milley presentó un DNU con 350 artículos presentó un proyecto de la ley base con cientos de artículos bueno el Congreso saca una ley que tiene 8 artículos y no se entiende un artículo lo que dice entonces digo es como muy sorprendente y después con un nivel de repito el Congreso puede definir gastos pero no puede definir gastos si no dice cómo se van a financiar la oposición el kirchnerismo en especial dicen que ustedes son crueles y están siendo crueles con los jubilados bueno pero vos fijate lo siguiente en el último gobierno de Alberto Fernández yo lo llamé el síndrome de Estocolmo el último año del gobierno de Alberto Fernández las jubilaciones cayeron en valor real 30% durante el gobierno del presidente Milley las jubilaciones ya recuperaron 5% entonces digo cómo es cómo es la situación cuando eran menos 30 esos que nos dicen crueles qué le decían al gobierno vos los escuchaste nunca nunca los escuchaste entonces esto es algo político o es como que ahora se acuerdan digamos del tema de los jubilados o es algo político entonces pongamos las cosas un poquito en contexto y yo creo que la gente lo que está valorando es la responsabilidad una gestión digamos que la gente se da cuenta el intelectual de Miller se da cuenta que el equilibrio fiscal es lo que va a ordenar Argentina quiere que el presidente la gente está dispuesta a acompañar eso porque se da cuenta que es algo diferente Eduardo que por lo menos este es un presidente que está dispuesto con valentía decir no vamos a funcionar más así no vamos a funcionar más con esa irresponsabilidad supongamos el veto va a ser total lo decidieron el otro día en esa comida en olivos el veto va a ser total el parlamento puede insistir con la ley con los dos tercios en ambas cámaras puede o no puede supongamos supongamos que lo logran no no dos tercios y es ley ya decidiremos los próximos pasos en ese momento ahora el presidente lo que quiere dar es un mensaje contundente el mensaje que la ciudadanía le pidió que es responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y decir bueno acá tenemos un intento de ser responsables que está siendo responsable porque yo repito que en un mes haya llegado al superávit fiscal tendrías que abrir el programa todos los días diciendo bueno y les recuerdo que estamos en una Argentina con superávit fiscal así como dice bueno hoy hay llueve hay que repetirlo todos los días porque eso es algo increíble pero también estamos en un país donde aumentaron las tarifas tremendamente y la gente a veces no sabe cómo hacer para pagarlas estamos en un país donde la gente apenas si llega a fin de mes la mayoría no llega qué sé yo también existe todo eso no no por eso digo que la gente está haciendo un acompañamiento realmente que es monumental pero creo que el presidente está cumpliendo porque el presidente digamos está ordenando el gasto la baja del gasto que entiendo las jubilaciones cayeron en el gobierno de Alberto Fernández y empiezan a recuperarse ahora con lo cual digamos nosotros estamos recuperando las jubilaciones del desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa pero si vos decís por ejemplo la obra pública el corte de la obra pública vos sabés que la obra pública a la postre se había convertido en un mecanismo de transferencia de recursos de la nación a las provincias con un manejo muy muy oscuro te voy a dar un ejemplo concreto me lo comentaba el otro día el ministro de economía Luis Caputo me decía Férico mira esto tenemos un préstamo del BID ya lo he mencionado varias veces pero un préstamo del BID y el Banco Mundial mil millones de dólares para hacer alcantarillas la verdad que alcantarillas no es una obra del gobierno nacional correcto podés decir las rutas nacionales la hidrovía no sé pero alcantarillas entonces que había había una unidad básica en el ministerio de economía que se pasaba recorriendo el país vendiendo la obra pública no sé por vaya a saber qué o por favores políticos o por sometimiento político por eso Javier dice que él verdaderamente cree en un federalismo porque todos estos mecanismos de sometimiento de las provincias entonces al final cuando Javier corta eso ¿qué está cortando? está cortando todo ese círculo de corrupción el curro el curro él llama a la Cámara Argentina de la corrupción y el curro de todo este esquema cuando él le baja las transferencias a las provincias todos sabemos lo que es el gasto público provincial ayer escuchábamos a una mujer del quillanismo decir que bueno la corrupción de la obra pública es transformadora ¿la escuchó? no no me da el estómago esa es la que vale porque es la transformadora y la mordida ahí es buena porque quedan cosas entonces lo que digo Eduardo es que el presidente cumple porque el presidente dijo yo voy a bajar el gasto voy a bajar el gasto de la casta esto que te estoy comentando son golpes importantes a la casta y está bajando el impuesto más doloroso para todos los argentinos que es el impuesto inflacionario a partir de eso entonces creo que la gente acompaña porque porque ve una persona que está batallando por sus ideas y se podrá estar de acuerdo con todo con mucho con más o menos con poco lo que fuera pero no se le puede a él no reconocer digamos la honestidad en la defensa de sus ideas la claridad el hecho que él está cumpliendo con exactamente lo que dijo en la campaña y me parece que por eso en este momento él toma esta actitud con respecto a un congreso que es lo de siempre que es la argentina de los últimos 50 años la argentina de la inestabilidad macronómica de la irresponsabilidad de alguien que puede decir yo a veces digo es casi como infantil es como cuando un nene le dice al papá comprame o al mamá comprame 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 y el nene no piensa cuánto cuesta lo que hay que comprar eso es lo que estamos viviendo el presidente dice sean adultos no está diciendo se puede gastar más o se puede gastar menos hay que gastar más o hay que gastar menos pero no se puede decir vamos a gastar y arreglate porque es un acto de irresponsabilidad republicana entonces creo que el presidente hoy quiere dar ese mensaje con mucha contundencia hay plata para la SIDE pero no hay plata para los jubilados pero estamos hablando de dos cosas absolutamente diferentes en términos yo te digo nosotros hicimos el cálculo Eduardo o sea esto es 1.2 del PBI pero a su vez pusieron un mecanismo de ajuste de las jubilaciones que hace que ese pasivo que vos tengas que crece en el tiempo y nosotros estamos comentando que si los salarios fueran a crecer 6% Dios quiera que Argentina pueda recuperar la posición en el mundo llevaría ese pasivo que el Congreso autorizó a 60 puntos del PIB entonces digo pero por lo menos hagan las cuentas para darse cuenta de lo que están haciendo ¿ok? me parece que es importante eso transmitirlo porque eso explica un poco la posición del presidente le agradezco haber venido un gran placer gracias por la charla gracias